Este es mi hogar, el manicomio, qué soledad en el manicomio. No me dejes, Roque, y ahora estoy dentro de él, atrapado en su cabeza. ¿Quién se arre al final? Payaso y rey fui, gran señor, y él era el sucesor. Él en mí, yo en él, qué gran guasón él pudo ser. Ahora cae la oscuridad, ¿quién sería el final? Vivo en su interior y sin risas. Muerte quiero mejor, y no hay risas. Roque y suplique, y acalló mis risas. Si pudieras oír lo que haría por ti, haz del crimen fui. Y el rey de espadas, sí. ¡Qué gran par y qué distinción! Pudo ganar, no funcionó. Era un juego para el triunfo, ¿quién sería el final? Vivo en su interior y sin risas. Muerte quiero mejor, y no hay risas. Con Robin tal vez, yo tendría risas. Me acabo, es mi fin. Todo es por ti, mi giradela. Adiós. Todos llenos de emoción. Pero antes del final, debí acabarlo sin piedad. Nada bueno dura siempre. ¿Quién sería el final?